El amor y el respeto a la dignidad animal surge por la cantidad de mascotas abandonadas a su suerte en la calle, por los humanos sin corazón, por irresponsables que en su mayoría usan a los perros como negocio y cuando ya no les sirven, los dejan abandonados, golpeados, quebrados o viejos en las puertas del basural. O los que tienen perros y no los cuidan ni los castran aún, habiendo campañas y castraciones masivas y gratuitas. Necesitamos detener la población descontrolada de mascotas. Hoy quiero hacer un llamado a la conciencia de la humanidad. Si todos seríamos responsables y amorosos con los animales, no existirían los refugios ni las protectoras.